2015 fue el mejor año que ha tenido el Hospital San Vicente de Paúl, así lo dio a conocer la gerente de esta casa de salud Yurín Reascos en el evento de rendición de cuentas realizado este viernes. Con su renovación tecnológica en todo lo que es equipamiento hospitalario, lo que es el inmobiliario del hospital y un proceso también de calidad importante en lo que es la parte técnica, el proceso de acreditación vivido por el Hospital San Vicente de Paúl. Y es que según Reascos los resultados hablan por sí solos. En 2015 se llegó a ejecutar el presupuesto en un 98.76%. Con recursos extras sobre los 4 millones de dólares recibidos para poder ejecutar en el hospital de un inicial de cerca de 12 millones y que ha permitido cubrir las necesidades importantes para la parte operativa del hospital. A esto se suma la importante inversión estatal que supera los 4 millones en esta casa de salud para mejorar su equipamiento e infraestructura, así como el proceso de acreditación internacional en el que se busca obtener un nivel diamante. Sabíamos que iniciar un proceso de acreditación es eso, iniciar algo que seguramente no va a tener fin, porque el tema de gestión de calidad, seguramente en este tema, situaciones que son verificadas hoy, probablemente no lo sean mañana. Y eso requiere del trabajo continuo de cada uno de nosotros. En 2015 en el hospital San Vicente de Paúl se atendieron a 11.900 pacientes, mayoritariamente en gineco-obstetricia, seguido por el área de cirugía. Estamos teniendo un promedio nosotros de 25 cirugías diarias, lo cual es sumamente bueno para el hospital, estamos con un promedio de 5 cirugías por quirófano, estamos teniendo una lista de espera quirúrgica entre los primeros 15 días, es decir, la lista de espera del hospital no es larga, mientras los pacientes se pueden hacer el chequeo prequirúrgico, los exámenes del laboratorio entran con seguridad a su cirugía en el hospital. Son algunas de las cifras que evidencian los procesos constantes de mejora del hospital San Vicente de Paúl, sin embargo, el compromiso continúa. Un hospital de la provincia de Inbabura, sin embargo, con mucho gusto y cariño, aquí se les atiende a los hospitales, a las personas de todo el norte del país, las personas pueden acceder y tener confianza, que es una institución reconocida, acreditada y que tiene condiciones tanto de calidad así como de calidez, para que los pacientes o los usuarios puedan acercarse a esta casa de salud. Con imágenes de Diego Martínez, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.